En la universidad, este año abrimos un nuevo centro universitario y tres planteles de bachillerato. Y en cuatro años, creamos más de 21 mil nuevos espacios en licenciaturas, más de 13 mil en preparatoria. Y casi 4 mil en la universidad virtual. Crecemos con la universidad. Universidad de Guadalajara. Cuarto informe de actividades. Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General. Transmisión en vivo por Canal 44. Este jueves a las 12 horas.